Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la película Passengers, espero la disfruten. La película comienza en el espacio exterior con la nave Avalon en piloto automático que se dirige a un nuevo mundo llamado Homestead 2. La tripulación y los 5.000 pasajeros están en cápsulas de invernación para el viaje de 120 años, de los cuales ya han pasado 30 años de viaje. La nave viaja a través de una tormenta de meteoritos y uno gigante la golpea. La energía parpadea, se encienden algunas pantallas con alertas rojas, pero luego todo vuelve rápidamente a la normalidad. Justo después conocemos a nuestro protagonista, Jim Preston, un ingeniero mecánico quien se despierta en su cápsula con una alegre voz de computadora que le dice que pronto llegarán a Homestead 2. El programa le dice que es normal sentirse confundido y débil después de estar en hibernación por tanto tiempo. La computadora escanea el brazalete en su brazo y lo lleva a su cuarto donde duerme. Al día siguiente se despierte y trata de decidir qué ponerse para cuando se encuentre con los demás pasajeros. Más tarde asiste a una sesión de orientación sobre la vida como colono en el nuevo mundo, pero es el único allí también. Sospechoso, ¿no les parece? Jim trata de encontrar respuestas pero no recibe ninguna ayuda del kiosco de información. Más que descubrir que aún faltan 90 años para llegar a Homestead y que su cápsula se abrió por error. Este encuentra una oficina donde puede enviar un mensaje a la Tierra que le advierten que será costoso. Él envía un mensaje explicando que es el único que está despierto y necesita ayuda. Y el mensaje es enviado exitosamente, pero luego descubre que pasarán 55 años hasta obtener una respuesta de la Tierra. ¡Por un demonio lo que faltaba! Dándose cuenta que no tiene muchas esperanzas de regresar a hibernar. Jim encuentra que hay otra persona en la nave, pero no es nada más que un bartender robot llamado Arthur, con quien puede hablar pero el robot está programado para dar consejos de bartender. Como, si no te gusta dónde estás, cambia las cosas. Jim encuentra manuales para todo el equipo de la nave y este estudia el manual de las cápsulas de hibernación, pero no encuentra la manera de volver a iniciarlo una vez que la persona se ha despertado. Además, no puede ingresar al área donde se encuentran las cápsulas de la tripulación para tratar de despertar a alguien en busca de ayuda. Y no puede ingresar al área de comando tampoco ya que su brazalete no le da la autorización adecuada. Jim es un pasajero de clase general o estándar, con una habitación básica, así que éste accede a una suite con mejores comodidades. Y así pasa un año mientras Jim hace uso de las instalaciones de entretenimiento de la nave para tratar de olvidarse de su solitario destino, realizando varias actividades, pero sin otras personas se siente más desesperadamente solo. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Él va a un área donde los pasajeros pueden ponerse un traje espacial y salir mientras están atados de forma segura a la nave. Él se pone el traje y da un paseo espacial. Y al regresar, Jim contempla la automorición como una salida abriendo la esclusa de aire sin traje espacial. Y parece que va a hacerlo, pero se detiene y corre hacia el área de las cápsulas. Tropieza cerca de una cápsula con una mujer encantadora adentro llamada Aurora, la cual le ha llamado mucho la atención. Él estudia el perfil de Aurora que había registrado antes de que la nave partiera, descubriendo que es periodista y viaja a Homestead para vivir una aventura y aprender por qué la gente elige ser colona. Jim lee todas sus historias y piensa que ella es perfecta, y por los meses siguientes lucha consigo mismo para despertarla, sabiendo que la condenará a morir en la nave. Pero no puede soportar el aislamiento después de todo un año solo, por lo que al final decide hacerlo. Él sabotea manualmente su cápsula para hacer que la cápsula la despierte, escondiéndose antes de que ella pueda verlo. Y el mismo alegre programa de computadora despierta a Aurora y la lleva a dormir a su cuarto. Aurora se despierta sola al día siguiente y se dirige al gran vestíbulo donde conoce a Jim. Él le dice la verdad sobre cuánto tiempo ha estado despierto, Pero no le dice que él la despierto. Además le ha pedido a Arthur, el robot, que no le cuente a Aurora lo que ha hecho. Y Arthur está de acuerdo. Aurora y Jim hablan todos los días y también discuten qué se puede intentar para arreglar las cápsulas. Aunque Jim ya ha intentado todo lo que está en sus posibilidades. Poco a poco Aurora empieza a adaptarse, ella nada, corre y comienza a escribir su historia. Además va acercándose poco a poco a Jim. Ella le pregunta por qué dejó el planeta Tierra y él le dice que le gusta hacer cosas y arreglar cosas. Y en la Tierra las cosas se reemplazan cuando se rompen y no se arreglan. Así que quiere empezar en otro lugar. Además Aurora es una pasajera de clase dorada y usa su estatus para conseguir desayunos más elaborados que los que le da la autorización estándar de Jim. Después de un tiempo de conocerse y divertirse con los entretenimientos que la nave ofrece, Jim le pide a Aurora una cita y ella acepta. Ellos tienen su cita y después Jim la lleva a la sala de trajes espaciales. Y ya que hay dos trajes, ambos se visten y salen de la nave. Al regresar Aurora está emocionada y besa a Jim. Además van a la habitación de Jim y hacen el delicioso. Algunos centímetros más tarde. Ambos empiezan una vida normal, felices. Tienen su rutina de ejercicio, miran las estrellas, aprovechan los lugares de entretenimiento y restaurantes de la nave. Y más delicioso. ¡Rico! Así pasa otro año y es el cumpleaños de Aurora. Jim planea una sorpresa especial ya que le hizo un anillo. Y mientras ambos están en el bar, Aurora le dice a Arthur que entre ella y Jim no hay secretos. Y este último asiente. Sin darse cuenta de que Arthur interpreta esto como que Jim le ha dicho a Aurora que él mismo la despertó. Jim se retira por un momento mientras va al baño. Y Arthur le dice a Aurora que Jim hizo una buena elección al escogerla para despertarla. Aurora no entiende y este le explica que Jim pasó meses decidiendo si la despertaba o no. Y que al final lo hizo. ¡Tú verás, morás, te vas a tener mentiras! Aurora está devastada y furiosa cuando Jim regresa y le dice a Jim que se mantenga alejado de ella. Destrozando el corazón de Jim. Así también ella trata de desahogarse. Los días siguientes ella lo ignora por completo. Una noche ella entra en su habitación mientras él duerme y lo ataca con los puños. Otro día, mientras corre, Jim usa el intercomunicador de la nave para tratar de explicarle. Pero Aurora grita que Jim le arrebató su vida. Para tratar de pensar en algo diferente, Jim planta un árbol en el salón principal. Por otro lado, la sala de control recibe con más frecuencia alertas de fallas del sistema. Y un día escuchan a alguien por el altavoz. Esta persona es Gus, un jefe de tripulación que aparece en el salón principal, ya que ha sido despertado igual que Jim. Ya que su brazalete es de otro rango, los lleva al centro de comando donde descubren que los diagnósticos automáticos de la nave han fallado y necesitan verificar cada cubierta manualmente. Mientras Gus realiza pruebas antes de que esto se pueda hacer, hay una gran falla de gravedad y Aurora casi se ahoga mientras está en la piscina. Gus descubre que ha habido fallas en cascada y la computadora puede hacer una línea de tiempo que muestra que la primera falla fue hace dos años. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Además, este determina que las primeras fallas causaron desvíos de energía para intentar volver a igualar la carga. Pero la carga se volvió demasiado pesada, lo que provocó más y más fallas. Toda la nave está en peligro de morir en el espacio, lo que condenará a todos sus pasajeros. Además, la primera área afectada fue en el área del motor principal. En este punto, Gus se derrumba y Jimmy y Aurora lo llevan a la enfermería, colocándolo en un escáner médico automático o autodog para los compas. Su diagnóstico dice que su cuerpo está en mal estado y la muerte es inminente debido al mal funcionamiento de la cápsula de hibernación. ¡Ya valió madre! Gus se pone su uniforme y se prepara para morir y les da a Jimmy y Aurora su brazalete para que puedan acceder a las áreas de la nave a las que necesitan ir para arreglar las cosas. Acto siguiente, este pasa con Diosito. Y las cosas empeoran un poco más en la nave. Jimmy y Aurora van al salón de ingeniería y cuando abren una puerta, Aurora casi es absorbida por un agujero en el casco. Ella lo bloquea con una tablet que Jim le empuja y Jim usa un sellador líquido para sellar aún más el agujero y el área se presuriza. Luego encuentra un agujero hecho por un meteorito que atraviesa algunas áreas críticas, como la computadora principal que controla toda la nave. Estos la reparan, pero el escape del motor de fusión debe ventilarse manualmente. Desgraciadamente, la anulación manual no funciona, así que Jim tiene que ponerse un traje espacial y salir para arreglarlo. Sabiendo que esto podría ser el final para él, ambos se despiden y Jim le entrega el brazalete a Aurora en caso de que algo salga mal, aunque ella le pide que regrese. Este termina teniendo que ir al conducto de escape para abrir una escotilla, pero no permanecerá abierta por sí sola, a menos que Jim la mantenga así para que funcione la ventilación manual. Aurora, ahora desesperada por no perder a Jim, discute con él por radio, pero él la convence al decirle que hay otras 5.000 personas en la nave, así que tira de la palanca. El plan es un éxito, ya que la ventilación funcionó y el reactor se reinicia. Aunque Jim es expulsado, su correa se rompe y hay un agujero en su traje. Él se despide de Aurora, pero ella no se da por vencida, así que corre para ponerse un traje espacial y va a buscarlo. Ella logra recuperar a Jim agarrando su correa, pero cuando entran, él no responde, así que Aurora lo arrastra a la enfermería y el autodog dice que Jim está muerto. Aurora usa el brazalete de Ghost y su código de anulación para hacer que la máquina resucite a Jim, y funciona. No mames, casi me cago del susto. Ella está aliviada y feliz de que él esté vivo. Más tarde, las cosas vuelven a la normalidad en la nave, y mientras Jim trabaja en el autodog, le dice a Aurora que descubrió algo. Y esto es que usando la anulación de comandos, podría volver a ponerla en hibernación en la enfermería. Y ella le dice que si ella acepta eso, él se quedará solo, pero él le dice que ya está acostumbrado. Cambiamos de escena y vemos a Jim sentado solo en el bar hablando con Arthur, hasta que Aurora llega, ya que elige permanecer despierta con Jim y hacer una vida con él en la nave juntos. Y la película termina 88 años después. Cuando el capitán y la tripulación se despiertan y llegan al salón principal para encontrar que hay un árbol enorme, muchas enredaderas y vegetación, pájaros volando y una cabaña. Mientras la voz de Aurora está leyendo su historia a los pasajeros, explicando cómo hicieron una buena vida donde estaban. Gracias por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, considera darte una vuelta por mis otros videos y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.